es verdad antes se ha petado la grabación verdad no sé por qué lo que es la misión y te había expulsado de la partida así que continuemos vamos a por la fe y tengo armas yo tampoco a ver ni puñetazos ni poder llamar a ningún compi ni nada tal cual en frente a la fe y si me voy a enfrentar a puño limpio qué miedo da el marcha bueno el sheriff como petal sheriff para que vamos a quedar casi aliados lo está voceando sí es la canción que sonaba al principio en la iglesia con el padre te acuerdas me parece quietos y eso ni de coña de paca vamos a impedirlo venga igual tenemos una oportunidad y dónde estamos y ahora me mata joder mirada te lanza cosas cuidado voceras y te quitan mucho ya balas agáchate la roca y no tengo un paso a caza como salga eso que no tengo armadura ni nada no que está ahí delante con ceros con ceros ahí detrás joder sale por todos los lados no atrás voy a apretar coge me coge me estoy coge ahí que la roca ahí uff escóndete tengo un botiquín volumen quiero meterle un paso a cazo pues vamos a ver si puedes dispara todo lo que veas dispara 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 toma le pegó un explosivo remendado gocera ya joder salen face por todos lados sí cabrita para el 2 0 está lleno de voceros vale sigue que está lleno por queden dos gala 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 está ahí delante tuyo me toca rescatarte le pegó un puñetazo sí ahí está que no te den sus bolas que es lo peor vale fuera le queda media barra solo a por ella la mano va como ha tirado y las balas si las bolas bueno justo levanta bien toma tiraco ahora tengo la sniper se va a cagar dispárala ya tú los goceros vale ahí va con la sniper le estoy haciendo mucho daño es un toque y fuera pues toma por tener la culpa coge todo vale ten cuidado hazla sniper no sé dónde está ya está ya está ya está ya está caída ya ya está a tomar por culo guarrona disparala a sube me que la quiero petar si sube me dice ahora levanta si le quedaba un toque lo has visto si cachis levanta levanta y te estabas por ahí o que estaba muerto pero te había dado sus bolas también había dado como a de tira como algo en el suelo ah debe ser que tenía más bolingas de esas venga le quedan dos toques o tres joder dónde está a ver si la coge balas me han quitado ya tengo todo ah vale tengo la sniper bien atento aléjate de ese círculo ahí está y que no te da balanzas toma hierro a tomar por culo levanta que quiero ver el vídeo levanta no puedo tampoco ahora ya te has levantado vale es que le he petado justo la cabecina por eso no es que le he metido un bazocazo sí y yo le he pegado un último toque también eh jaja esta ya jodida adiós fe jajaja pero tú me dirás que va a ocurrir era peligrosa eh sí buen bicho y que lo digas pero tú ya no lo podrás ver verdad eso es bye bye gocerita y va a acabar así de todos modos foci seguirás la senda rescatarás a tu sheriff nada da tu pañito jajaja serás un héroe que tenemos que seguir con la misión eh jajaja eso es jajaja elegirás eso sí porque hay tres finales o así verdad así sí 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 estuve viendo vídeos que había varios finales así que contra el padre habrá que decidir imagino a ver si se destruye el gozo la princesa del gozo ha muerto lo malo es que se ha llevado a dos buenos por delante y 3 y el sheriff está muerto claro o no sabemos el sheriff está goceando pobre hay que parar al sheriff entra en el búnker 2 para adentro estamos goceando encuentra sí y hay un poco a un alce gigante si dice que por aquí no me mira el padre lo has visto el padre si el sheriff no buscar el sheriff malos cuidado te deja disparar si camino a vale no lo había elegido que sus hay que buscar por aquí si en la zona habla con el sheriff a ésta ya lo encontramos a ver qué nos dice o o o o o o Before b no un 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 está cayendo si no desde luego no va a poder ser o no la orca rompe esa cuerda porque va directo joder si pudiéramos disparar a la cuerda verdad destruye lo claro era lo suyo pero me parece a mí que no te dejan porque como nos ha colocado nosotros también a ver